Este es tu casa? No, este es tu casa. ¿Tu mamá en la casa? Buenas, mamá, venga. Hola, me llamo Felix. Nelly. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. ¿Qué le dé, ellos puedan aportar, señor, para esta frecuencia en el nombre de Jesús? ¿Aca? Sí. Sí. ¿Sí? Yo he... ¿Dormí acá? Sí. 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 Sí.